Shakira viajó este fin de semana de emergencia a Barranquilla William, su padre, hombre, hace tanto, ahorita lo van a operar, le van a poner como una válvula para poder drenarle el agua de la cabeza Y es que la salud de su padre, William Mebarak, sigue siendo delicada Es que, como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida Shakira hizo un sorpresivo viaje a Colombia para ver a su padre, William Mebarak, quien desde hace meses ha estado delicado de salud Recordemos que, uno de los factores que retrasó la mudanza de la cantante a Miami, fue el delicado estado de su padre De igual forma, el padre de Shakira postergó una intervención quirúrgica, debido a que los médicos recomendaron que no era propicio realizarla hasta que manifestara una salud más estable Por otra parte, según reportó Caracol Radio de Colombia, Shakira fue vista junto con sus hijos en la zona turística de Caño Dulce Mientras que el portal El Colombiano señaló que la cantante viajó en un avión privado a su natal Colombia Asimismo, la visita de Shakira a Barranquilla confirmaría que sus padres han decidido no vivir en Miami Por otra parte, según reportaron medios locales, la familia de la cantante habría tenido una reunión privada que quisieron mantener en total hermetismo Durante su corto viaje, Milán y Sacha, los hijos de Shakira, disfrutaron mucho Ya que fueron vistos compartiendo con un grupo de niños durante un almuerzo en el Country Club, al norte de Barranquilla En el programa Chisme No Light conducido por Javier Seriani y Elisa Beristain, estuvo como invitado un productor, Nicolás Tobar Quien también es amigo íntimo de la cantante y reveló que a William M. Barak le harán un procedimiento quirúrgico Que consiste en colocarle una válvula en la cabeza para drenarle ciertos líquidos acumulados Aunque, no especificó si la intervención quirúrgica se la realizarán en Colombia o en Miami Por otro lado, se ha informado que Piqué, está considerando alquilar un apartamento en Florida para visitar a sus hijos Según informes, el empresario ha contratado a una agencia inmobiliaria para buscar un apartamento cerca de la Escuela de los Niños en Miami Ya que al parecer paga grandes cantidades cada vez que viaja para ver a los pequeños y no le es algo rentable También el mismo medio aseguró que Piqué no vive de manera permanente en el apartamento triplex que posee en la calle Montaner de Barcelona Además, Clara Chia aún vive en casa de sus padres y no ha viajado con él a Miami Aunque esto no significa que Clara Chia no viaje en el futuro Es posible que en algún momento, cuando la relación esté más estable y tranquila, ella también viaje Por otra parte, en Chisme no like, Javier Seriani comentó que Gerard Piqué y Clara Chia fueron vistos en el consulado de Colombia en Barcelona Relata Seriani que el exfutbolista ingresó al edificio, mientras que su novia lo esperó afuera De acuerdo con los informes, Piqué visitó el consulado posiblemente con dos objetivos Renovar la documentación de sus hijos, quienes poseen nacionalidad colombiana además de española O solicitar un visado para poder viajar el mismo a Colombia Quizás con la intención de visitar a sus hijos durante el verano No obstante, la probabilidad de la segunda opción es menor Ya que el visado solo se requiere si tiene la intención de residir en el país por más de tres meses Recuerda que este es el Muro de la Fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión